En esta ocasión, en esta Casa Guerrero, para convivir y que el gobernador expresara el más amplio reconocimiento a su trabajo, a quienes colaboran, a quienes están en la actividad dentro de la Secretaría de Administración y Transporte, porque es el área de gobierno. Es una misión que ha generado una gran colaboración siempre a los guerrerenses. Este es un Estado, como lo he dicho, que cuando no llueve, tienta. Y entonces todo esto ocasiona que frecuentemente tengamos que requerir de la participación inmediata de la Secretaría de Administración y Transporte. Esto es la respuesta de una institución que está vigente, que está viva y que responde a las circunstancias que frecuentemente vivimos en Guerrero. Quiero expresarles mi agradecimiento a todas y a todos ustedes por estar aquí. Pero hay un trabajo importante por parte de la Secretaría de Administración y de Guerrero. Guerrero, siendo un Estado que fundamentalmente tiene montañas y mares, sin duda requiere de la atención, de la participación, de una dependencia tan importante como la Secretaría de Administración y Transporte. Me permito decirles que el gobernador cada año es una invitada de salud y el gobernador cada año verá en hacerles más información. Gracias.